hola mi gente como estáis? bienvenidos un día más a nuestro canal nosotros aquí estamos con nuestro lío estamos subiendo persianas porque acabamos de llegar a la casa os vamos a enseñar porque no estamos grabando todos los procesos porque sería demasiado así que más o menos los grabamos conforme vamos viendo que se puede porque miran nuestras caras de cansados estos días nos vais a ver así porque entre que uno trabaja y todo pues no puede ser no nos da el tiempo para estar arreglándonos como queremos aquí está Mauro hola mi papá aquí tenemos el sofá amigos aquí es donde estamos durmiendo realidad pura y dura por allá atrás tenemos todo eso por el medio pero no os preocupéis porque ya sabéis que yo soy una mujer muy organizada y que en pocos días mamá Mauro lo tengo yo esto ready ready es más ya para este fin de semana si podemos vamos a montar el arbolito de navidad queremos Dios mediante ojalá y podamos pronto montarlo mira te acabo de llegar del Lidl porque Sheila me dijo que habían llegado estos tenderetes a 9,99 súper económicos yo tengo secadora pero sí que hay ropa por ejemplo más delicada que yo no la pongo en la secadora así que exactamente que no los vamos a poner entonces el que yo tenía de tenderete yo se lo dejé allí en casa de mi suegra para que ella también lo pueda aprovechar y hemos comprado uno nuevo y por aquí vamos a enseñaros que ya Mauro mirad me puso el zapatero yo sé que os gusta ver todas estas cosas ya está todo limpito decidí ponerlo aquí porque no ocupa espacio y queda muy bonito ya veréis cuando esté todo organizado lo bien que va a quedar la cama ya la montó que también creo que lo visteis en el vídeo anterior por aquí está el tocador pero hay mucha cosa por el medio y nos acaba de llegar el colchón como bien os dije no lo compramos en Ikea porque no nos acababa de convencer así que compramos este por Amazon que estaba de oferta y ahora ya les voy a dejar el link porque bueno primero tenemos que probarlo tenía muy buena reseña estaba muy bien de precio nosotros lo compramos de oferta en 134 realmente vale 180 pero bueno por si alguien quiere tener el link por si vuelve a bajar para el Black Friday o lo que sea y necesitamos un colchón y a ver si de aquí a allá le podemos dar una opinión más después de probarlo claro la verdad es que tenía muy buenas reseñas los colchones son muy caros son muy caros nosotros sabemos que no es el colchón mejor del mundo pero por las reseñas que tenía la gente daba muy buena opinión este es de Mauro bueno es viscoelástico porque tiene como una capa de gel una capa de esponja o no sé qué sí es como que tiene varios complementos para que sea cómodo exacto entonces claro es lo normal es más barato de los que son más top exacto pero tiene como pequeñas capas que le dan esa comodidad esa suavidad según lo que comentaba la gente que lo ha utilizado yo ahora lo voy a sacar para colocarlo vamos a ver también las horas que tiene que estar porque estos son de esos que se hinchan entonces tenemos que saber bien bien el rato o las horas que necesita porque no lo si tenemos que volver a dormir esta noche en el colchoncito de 90 dormiremos sin ningún problema bien pegaditos que estamos estos días Mauro y yo bueno ahí está mirad la verdad es que daba muy muy buena reseña y allí a este precio también habían en Ikea pero eran como de muelles una cosa se veían como más malos entonces dijimos no sabes que vamos a gastarnos un poquito más y así pues que tampoco es mucho pero después ya cuando tengan que el de muelle valía 90 99 euros el de 90 y el de ese no había de 1,40 exacto por más que quisiéramos ese por ahorrar y era de muelles no sé no nos acababa de convencer mucho la verdad así que vamos a ver qué tal el colchoncito este que al fin y al cabo en un futuro pues será para para la habitación que vamos a poner extra en la casa ¿no? bueno de momento va a ser para nosotros ¿eh Mauro? luego Dios dirá vamos a ver qué tal siempre hace gracia cuando los abres así ¿cuál fue que compramos? así uno para Inoa ¿verdad? no nos compramos nosotros uno que después se lo regalamos a Inoa ¿verdad? para su habitación exacto y también era así enrollable este tiene un grosor de 20 centímetros también no es propaganda ¿eh? mi gente que esto lo hemos comprado con nuestro dinero ¿eh? ojalá hubiera llegado si nos hubiera caído la breva hubiera estado muy bien y os lo hubiéramos dicho pero no este lo hemos pagado nosotros ahora se tiene que hinchar porque mirad qué delgadito está ¡oh! qué delgado ¿eh? cuando llega ¿verdad? ya se empieza a notar un poco que empieza a coger grosor pesa mucho Mauro espérate que lo voy a ayudar que luego me van a decir todo lo hace solo no, no, no voy a ayudarlo bueno ya lo tenemos por aquí colocado mirad la cama qué bonita que es esta la compramos en Ikea ya lo sé lo he dicho varias veces pero por si sois nuevos en nuestro canal y os queréis suscribir y saber todos nuestros movimientos de locura pues que sepáis que lo compramos en Ikea es preciosa la cama yo me enamoré desde el primer día esta es una novedad que ellos han traído bueno ya está el colchón puesto quiero que veáis la calidad que tiene es muy suave y ahora está empezando ya a hincharse pero vamos a ver el tiempo que necesita para yo luego vestirla ponerla bien bonita porque por aquí os voy a enseñar ¿eh? 48 horas dos días dos días más durmiendo en ese que dice habitación plana yo creo que aquí se saldrá bien ¿no? sí no hay que dejarlo plano plano ¿no? tiene que estar completamente plano pone a ver esta noche y abrimos aquí ventilada ¿por qué? por el porque suelta lo yo no ah pues yo no yo no huelo a nada no huelo absolutamente a nada no pero supongo que como recomendación sí mirad mi gente por aquí ando yo no también me puse unos leggings este jersey y el primero que pillé dime Mauro no que como tenía las cosas mira ya se ha inflado ah vale que no coja mala forma me da miedo ¿sabes? tengo por aquí preparados estaba diciendo cojines que tengo por estrenar que me los regaló mi amiga preciosa te mando un beso muy grande mirad ¿veis? tengo todo esto por estrenar no sé si os acordáis que os lo enseñé cuando llegó esta cajita quiero estrenar muchas de estas cosas que hay aquí tengo la colcha esta de aquí también bueno tenemos y por aquí lo que compramos por Ikea bueno en fin a ver si nos aclaramos pronto quiero sacarme este esmalte que llevo y sabéis por qué no me lo he sacado antes porque no encontraba el quita esmalte y ahora mismo no lo encuentro tampoco voy a buscarlo a ver si lo tengo por ahí por el armario pero os hice un post en Instagram porque pues yo si las llevo pintaditas en momentos así que tengo que grabar cosas chulas pero yo trabajo en la limpieza y entonces pues no me duran nada mi trabajo es limpiando edificios y pues limpiando en mi casa también en fin os voy a dejar porque no lo encuentro estoy preparando ahora un café mirad por aquí ya tengo por aquí la cafetera puesta tenemos esta de aquí que la he colocado pero que nada de todo esto que veis aquí va a ser así no esto va a desaparecer porque vamos a ubicarlo cuando podamos pero ahora estoy poniendo esta cafetera que lo único que no me acaba de convencer mucho de este piso es de que solo tiene dos hornillas mirad pero yo creo que nos vamos a apañar bien porque tengo mi olla lenta que yo la uso bastante y yo creo que nos vamos a apañar bastante bien bueno aquí tengo la cafetera puesta he puesto un poquito de leche para que no nos haga daño en el estómago y mirad Mauro lo que se dedicó a comprar para coger fuerzas ¿por qué? ¿y tú fuiste la que dijiste compro? yo me fui a buscar el tendero y le dije a ver que compras por ahí de dulces y mirad él compró una rosca de pasas que están muy buenas esto es una berlina ¿no? ¿berlina se llama? creo yo sí de fresa porque a Mauro le gusta con mermelada de fresa y un croissant de chocolate veremos a ver igual no lo comemos todo ¿no? bueno a ver si acaba el café nos tomamos el café y nos metemos al lío porque tengo muchas ganas yo le decía a Mauro que tengo muchas ganas de verlo todo ya colocado en su sitio ya sé las mujeres somos así de impacientes la que nos gusta tener nuestra casa bonita somos muy impacientes pero tengo que tener paciencia porque no todo se puede hacer en un día pero estoy contenta y agradecida con Dios de todo esto que nos está pasando de todo esto que nos está ocurriendo ahora en este momento estamos poniendo las cosas precisas y necesarias que usamos para cada día para poder no vivir un poco medio bien hasta que se nos den las demás cosas pero estamos contentos no encontramos el mando de la tele que vamos a tener que comprar uno porque no sabemos dónde sabemos dónde lo metimos dijéramos está guardado pero tenemos muchas cosas guardadas en nuestro trastero y puede ser que esté el mando entre ellas por ahí así que tenemos que comprar un mando porque estamos sin tele también mirad qué fue lo que Mauro me trajo me dijo Cari lo encontré porque a él le gustan mucho este tipo de medias y leotardos para la ropa mirad me encontró estos de aquí súper bonitos y estos son como unos calcetines que también te los pones con los zapatos así mirad qué chulos y yo tengo unos zapatos precisamente así así que me lo voy a estar ¿eh? que lo has dicho como que me gustan para mí no que te gustan para que yo me los ponga di la cosa bien ok pero que le gustan para que yo me los ponga a Mauro le gusta este tipo como que era para mí ah no pero bueno ya se entiende más o menos bueno hay gustos de todo eso no lo meto en nada pero que por eso lo digo que aclares ah bueno a lo mejor hay algunos que sí que le gustan ah no claro si le das para aquí es el 6 ves que aquí se ve lo pusiste aquí abajo ves el 6 ah vale este es más fuerte claro que está muy lento por eso tarda tanto sí ok yo siempre lo pongo más en la esquinita para que no se queme el mango vale os enseño bueno él me trajo esto mientras que yo estaba buscando el tenderete encontró que le gustó mucho y luego también mirad estas medias no os vayáis a pensar que Mauro tiene un gusto exquisito para la ropa él podría dedicarse tú eres como un Giorgio Armani pero a lo barato cómete esa vaina dulce para que el cerebro te suma a la sucera pero mirad que gusto tiene y me compro también estas medias él me trajo todo esto yo dije claro que sí cariño y mi talla conoce mi talla me lo conoce todo él pues bueno las medias si se llevan mucho estas y estaba todo a 3,99 cada cosa es que estas ya hace tiempo que me dijiste que las querías llevaba un tiempo diciendo quiero con figurita y entonces aquí más baratas imposibles y buenas y buenas es verdad pues sí ya las tengo y traje también la revista de Lidl mirad que siempre vienen con su propaganda no había de estas sabes que dijiste el otro día que las que tienes son sin las de color carne que las tienes con los pies afuera de verano ah sí me quiero comprar unas pero enteritas no cariño eso es muy incómodo sí 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 me compraré unas enteras y ya está oye a 3,99 euros es una ganga ojalá no sé si cuando veáis este vídeo podráis encontrarlo pero no creo verdad estas cosas vuelan muy rápido vamos a hacer un un kitkat antes de la comida porque ya prácticamente es hora de comer exacto sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es para cortar este tipo de madera porque más bien es para cortar brancas, si tenéis algún árbol en algún patio o algo, mirad, aquí está, ¿veis? Pues esta sierra es de mano, se carga y después la puedes llevar a todos sitios. Tiene esta batería donde la vais a poder llevar a todos sitios y nos vino genial. Ya os digo, no fue para cortar finamente lo que son estas patas, pero en ese momento no teníamos nada más, así que nos vino genial. Pero mirad la sierra que tiene para cortar brancas, si tenéis algún patio, algún rincón de jardín o lo que sea, os va a venir súper bien. Así que os vamos a dejar el link en la cajita de descripción para que lo podáis encontrar, que veáis el precio que tiene y todo, porque ya os digo que hace bastante tiempo que la tenemos, pero hasta este momento no hemos podido enseñarla. Incluso no sabíamos ni cuándo la íbamos a utilizar y precisamente ya la utilizamos para arreglar lo que fue la barra, ¿no? Bye, people. Aquí estoy trabajando con esta sierra que me enviaron de AliExpress. Chulísima. Yo pensaba que no iba a tener tanta potencia como tiene. Trae su cargador. Esta se quita de aquí. Pero no es con pilas, es con cargador con enchufe. Tú cargas la batería, la enchufas y ya lo puedes utilizar. Ya lo he probado y miren cómo funciona. Súper práctico. Muchísimas gracias AliExpress. Súper práctico. Súper práctico.